¡Vamos! ¡Vamos! Que ha jugado con mi vida sin maneras Traigan más cervezas, compañeros Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar, quiero tomar Más, más, más una cerveza Para olvidarme de ella Más, más, más una cerveza más Para olvidarme de ella Arriba, arriba, arriba Seguimos de pista, seguimos El grito de las chicas enamoradas Dicen Sí, 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 sí Vamos la gente de San Jorge, la Rioja presente ¡Sabor! Con esos amigos ahí, que están saludando ¡Vamos! Saludos para todos esos Con los amigos, la primera la canta se dice ¡A ver! ¡Come on! Que sientes a besar al oír A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo? Que sientes a besar al oír ¡Vamos, gata! ¿Cómo? Que sientes cuando estás con él Lo mismo de siempre Con él, bebé Te sientes cuando estás conmigo ¡Vamos, bebé! ¿Y cómo dice? Quiero saber si él Que ella está feliz Como yo a ti ¿Quién sabe dónde está Tu debilidad La que yo descubrí Al poderte amar ¡Vamos, bebé! Quiero saber si él Que ella está feliz Como yo a ti ¿Quién sabe dónde está Tu debilidad La que yo descubrí Comenzar ¡Que, que, que, que! ¡Cubo! Al poder de ti Y ahora ¡Eso! Bailamos, bailamos, bailamos Abanitos ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, lo mismo de siempre! ¡Vamos, Jesús! Un saludo en especial Para Melena Escalante Que está en el cumpleaños ¡Vamos, saludo! De parte de la banda Para Anahuel ¡Vamos! Para mis primos ahí ¡Vamos! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos, chupe! ¡Sabor! ¡Vamos saludando a la gente De Flavipo presente! ¡Y las manos arriba! ¡Dice! ¡Hola, chica de la Mauri! ¡Eh! En el boli ¡Y la vi! ¡A la guinta! 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 Si supieras Cuando te he esperado Cuando te he amado Cuando te soñé Cuantas noches De pasión perdida Te soñé vencida Y te hice mujer Si supieras Cuando te he esperado Cuando te he amado Cuando te soñé Que he sufrido Todos mis fracasos Cuando en otros brazos Te hizo reír Y que plote, que plote y ser Yo quiero ser El único Quiero ser más Que con ningún motivo No me dejes De amar Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Que amigo No me dejes De amar Y ahora Eso Y vamos 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 a bailar Baila 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 Vamos Soriano Vamos Pino Churro Arriba 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 De parte De parte de su hermano José Eso Y seguimos A ver ¿Cómo dice? Ya lo nuestro ha terminado Ya no estás más junto a mí Ya los cuentos de la gente Y lo nuestro ha terminado Si te supieran Todo lo que voy a sufrir Voy a sufrir Mi amor Yo te amo A ti A ti A ti Sin ti Mi amor No sé Vivir Un saludo Un saludo Para Pato Un saludo para Pato De parte de su hermano José Aguante ese ensayo Carpera Papá Vamos los amigos Ahí Gracias por el aguante Ahí para la familia Amigos Patito Sabor Sabor Vamos Copita Vamos Jony Arriba Arriba Bailamos 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 Y gozamos Y esto es Lumbia Sensación Una noche fría Yo te conocí Y así conversando Mi amor No me sigo Marta Tu amor Ese es Nero Tu amor Manantial Marta Tu amor Ese es Como el agua Claro De qué es Tu amor Manantial Lo voy a amar Aquí 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 De aquí pasea Venga sin parar, venga sin parar Vamos a la familia López La familia Cristiana, arriba, arriba, arriba Las chicas de la Mauri Sí, 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 sí El amigo Nacho Sí, sí, sí Sí, sí Ah, ah Ah, ah Allá Sí, sí La chica de la Mauri, presidio, Nancy Vamos, arriba, arriba, arriba Eso Vamos, vamos solita Arriba, arriba Baila, baila Baila Vamos eléctrica Con alegría, con sentimiento Eso Muévanse, muévanse Muévanse Vamos solita, si me gusta Bailamos, bailamos, bailamos Baila Baila Vamos saludando ¿Cómo dicen? Ah, ah, ah Ah, ah Para el amigo Omar Bordones En las cámaras Vamos saludando a Juancito también Para los lunáticos ¿Cómo dicen? El cumbia Y los hinchas de River ¿Dónde están? A ver Los hinchas de River Las manos arriba El que no levanta la mano Lo tienen cagando en su casa, che Los hinchas de River Las manos arriba Y los hinchas de Boca Los hinchas de Boca ¿Dónde están? Las manitos Arriba, 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 arriba A ver, ¿cómo dicen? Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Y así continuamos Seguimos Y esto que soy de él dice Para todas las chicas enamoradas Del mono llenar Eso Sabor, sabor, sabor Vamos, se presentamos Vamos, ahí va Bailalo, bailalo, bailalo Cumbia sensación Eres la más guillada De todas las mujeres Nada se compara A tu cuerpo Ni a tu cara Y tú y yo Vino contigo y sal Te amo, te amo Con la vida Con la vida Con la vida Hasta el final Con la vida Con la vida Con la vida Con la vida Y a mi te entregas Amor Y a mi te entregas Cruzar a la frontera Nada sin comparar Porque eres la única En tu corazón Al suelgrafo Y a tu cara Y tú y yo, quiero contigo estar Llegamos, llegamos, cada día más Toda la noche, toda la vida hasta el final Llegamos, cumbia sensación Eso, sigue, sigue, sigue Baila, baila Camaritas arriba, baritas arriba Arriba, arriba, saludamos a los amigos Que están presentes, vamos, vamos Claro que sí Sí, 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 sí Vamos patino, vamos rumbo a esos parches Y los que van a hacer el amor esta noche Dice Cuando te dejan mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer A mí no quisiera volver ¿Cómo haces? ¿A dónde? A tus brazos Para los chicos de fondo A tus brazos Para que me agarra su puerta, mi amor Sentí tus carichas Tu piel, mi voz Hasta el Vamos a leer Y ahora, ¿cómo dice? Hasta el amanecer ¿Cómo? Haremos Haremos el amor Y no te mancharás Haremos el amor Hasta el amanecer Y no cantamos bien fuertes Hasta el amanecer ¿Cómo dice? Haremos Haremos el amor Vamos provijo No te mancharás Haremos el amor Porque hasta el amanecer Saludos 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 La familia La familia San Gregorio Como tiene que ser Vamos Y esto que suena Es sensación Que respira Saludos para la gente De metan Familia San Gregorio Dicen Vamos Te vas a poner Si has Que lejos de hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Vamos Ponle lo que tú vas a sufrir Pero recuerda que Nadie es perfecto Que tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero Jamás La manito Arriba 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 Me estoy olvidando De lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saltar Los mismos de siempre Todo esto La manito Arriba La manito Arriba 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 Con la silla De River Como yo Arriba 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 Y lo canta Fernando La voz romántica Dicen Dicen Que te marchas Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daña Que envenenada Aquí en mi pecho Aquí en mi corazón Para que pide el pasaje El saludo Vamos Dejo tu perdón Que en la silla me tocó Para el amigo Arriba Fui el motivo De tu llanto Te amo ¿Cómo Isabel? Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te perdí Pero te amo Te amo No se escucha Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo ¿Cómo? Soy un idiota Te perdí Pero sabes que amor Pero te amo Eso Y así vamos saludando Donde está la gente Y limpia Y dice Que se querían Con mucho esmero Sin imaginarme Que tenía dueño Ha pasado el tiempo Y no me arrepiento Nunca imaginé Que fuera yo su dueño Perdón a Dios Por haberla enamorado Nunca me imaginé Que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría Cambiar por amor Saludito para Naila Vamos Eso Sabor Presentamos la nueva De la banda Esto a 12 Vamos, vamos Vayamos Vamos a la familia Cardoso Gracias por haberla enamorado Nunca me imaginé Que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría Cambiar por amor Para el amigo Dani Para Gamo Para todos los muchachos Ahí presentes Vamos Vamos a eso Para todos los pibes Ahí vamos Arriba 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 Y te sigan las pistas Y esto va ya Para todas las ingratas De Rosario en el alma Le van a cantar Y esta noche Y ahora A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo? Por darte todo Esas mis manos Macías Por un transporte Para todo Tu gran dolor Es la alegría Por darte todo Ya no me queda Más nada Para vos Sin gracia He recibido Como gran recompensa Solamente Aún no pensás Que me dejes Sin larga Y ahora A ver ¿Cómo dice? Grata Vamos No me ha secado Ni un poquito De ti No he preocupado Por hacerte una reina Por verte más pesa Y tu vida solo Ingrato amor Ingrato amor Esa no me ha secado Ni un poquito De ti Yo sé como un león Desde mi pobreza Por darte riqueza ¡Hey! Me paro Tú Me estás matando Seguimos con las manos arriba Seguimos con las manos arriba Seguimos con las manos arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Un amor cuando se va ¿Cómo dice? A ver qué Siempre tiene una razón No se escucha, vamos Que se queda y no presta Los pibes de los áramos ¿Dónde están? Y se llama soledad Y ahora Suida He, 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 he Pero aquí te dijo que no Ahora siempre sensación carpera para vos Vámonos pibes De la casa se hace Vamos Erick Vamos Un amor cuando se va Dice Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre el corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es de mejor Olvidar a su recordar Ahora vamos todos Quien sabe Y ahora lo siento Cuando al final lo que es Pero como todo Porque conmigo se fue y se fue No sé si llorar Cuando se sigue y no sé Yo no sé Que yo no amé Y que Y que Y que Y que siempre la amaré La gente que se escapó de casa Con las manos arriba A ver Lo que dejaron a la novia en casa Las chicas que dejaron a su novia en casa ¿Dónde están? Vamos Arriba, arriba, arriba Que siga la pista En vivo Sensación carpera Eso Bailamos, bailamos, bailamos Con alegría, con sentimiento Al ritmo de sensación carpera, papá Vamos, vamos Asegure, asegure Vamos, pide charro La vueltita, la vueltita, la vueltita Para el amigo Villa Nueva Para la gente total grande de la Capato Claro que sí Dice Sin tu amor ¿Qué? No viví de ¿Cómo dice? Soledad ¿Sabes qué? Yo te amaré Porque tú Eres mi amor Soledad Yo te amaré Eso Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita De los pibes y las pibas Ahí bailando, bailando Y la pista así 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 Vamos, loco Villa Soledad Tu amor es puro Soledad Por eso canto Para vos Soledad 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 Una vez más Mucho, mucho, mucho Soledad Tu amor es puro Soledad Por eso canto Para ti Soledad 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 Eso Eso Sabor, sabor, sabor Vamos les chicos De San Jorge Esto va a ser dedicado Para mis amigos Ahí vamos En la Rioja Arriba, 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 arriba Dicen Se está poniendo de moda En el bonito sonar Se está poniendo de moda En el bonito sonar El baile De su cu, su cu, su cu Su cu, te voy a dar Ay, ay, ay Que gabandera Su cu, su cu Te voy a dar Toda la noche Como tiene que ser Con todo el sabor Como anoche Bailamos, bailamos, bailamos Vamos los mismos de siempre, che A ver dónde están Los chichas de Ginacia Vamos Se está poniendo de moda En toda la capital Se está poniendo de moda En el bonito sonar El baile De su cu, su cu Su cu, su cu Te voy a dar Ay, ay, ay Que gabandera Su cu, su cu Te voy a dar Y por delante Y por atrás Su cu, su cu Te voy a dar Por delante Y por atrás Su cu, su cu Te voy a dar Con el amigo De su cu Y por delante Y por delante Y por delante Y por delante Y por delante